Fuera de línea estaba mi alma, mi corazón en modo avión Y rechazaba tus llamadas, había perdido conexión Pero tú nunca te detienes, de ti ya no puedo esconderme Es tu amor, que me ha salvado por completo Tu perdón, que me ha sanado por dentro La pasión, con la que me amas no la entiendo Si yo merecía morir Pero llegaste justo a tiempo Mi vida dentro de tu red se conecta No necesito clave, siempre está abierta Tu gracia me lleva hacia ti en línea recta Y aquí siempre estaré Sin una solicitud, mi amigo Sin tener Instagram, yo te sigo Jesús ya no podría vivir sin ti Y el mundo es testigo, sin una solicitud Sin tu amor, que me ha salvado por completo Tu perdón, que me ha sanado por dentro La pasión, con la que me amas no la entiendo Si yo merecía morir Pero llegaste justo a tiempo, mi cobertura ha sido la fidelidad Y aquella gracia tan grande, que en la cruz me demostraste No deja de maravillarte, no deja de maravillarme esa bondad Pero llegaste justo a tiempo Ahora en línea está mi alma Y disponible el corazón Estoy atento a tu llamada No deja de maravillarte, no deja de maravillarte, no deja de maravillarte No deja de maravillarte, no deja de maravillarte, no deja de maravillarte No deja de maravillarte, no deja de maravillarte Gracias.